Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Carla, soy psicóloga y si quieren pueden agendar una sesión conmigo en www.espaciocun.com Puede ser una sesión por Zoom o por mail. También pueden adquirir mi workbook, aplicación teoría del apego en adultos en la vida real, que los va a ayudar por si están en contacto cero, por si quieren trabajar en su estilo de apego o recuperar a su ex. Hola, ¿cómo están? En este video les voy a hablar sobre de qué forma podría intentar tu ex contactarte. Antes, les recuerdo que si quieren agendar una sesión conmigo, lo pueden hacer en www.espaciocun.com Puede ser una sesión por Zoom o puede ser una sesión por mail. Créanme, se van a sentir mucho mejor luego de su sesión. ¿De qué formas podría intentar el ex contactarte? Es común que el ex contacte muchas veces por ansiedad, porque empieza a echar de menos, porque se siente solo, por la angustia de separación y esto lo hacen de forma rápida. Quizá ha pasado una semana o antes de las tres semanas luego de haber dejado la relación. Y acuérdense, aunque esto puede ser bueno para la autoestima, no es muy bueno para la relación porque en general va a llevar a un mayor desgaste. Todavía no se han producido los cambios, no ha pasado tiempo suficiente para que ganen perspectiva y lo más probable es que se repitan los mismos errores, porque el desgaste o el problema que había estaba muy reciente. Es fácil volver a caer en lo mismo. La mente sigue ahí en eso que pasó hace poco, sigue atenta a que se vuelva a repetir lo mismo. Otra forma en la que el ex contacta es de forma directa, indirecta, la famosa forma directa e indirecta, donde te contactan a ti después de un buen tiempo, quizá unos tres o cuatro meses, por lo menos más de tres meses, y te van a escribir por cómo está tu perro, te van a escribir para preguntarte por la familia, por el sobrino, por la casa, te van a escribir por algo con lo que tú te vas a sentir confundido, no vas a entender por qué después de tanto tiempo te escriben por eso. Quizá te escriban un mensaje de feliz navidad después de un montón de tiempo, de feliz cumpleaños, es común, puede ser. Y la otra forma en que contactan es de forma indirecta. Muchas veces esto uno lo ve en las redes sociales, a veces incluso en las listas de Spotify, cierta foto que tú les habías sacado, que fue en un lugar que era significativo para los dos, alguna letra de canción que subieron que era la que escuchaban, o han estado escuchando su lista, de alguna forma se lo dejan saber. Y esto también es peligroso porque son los triggers, ¿verdad? Tu ex te está gatillando o impulsando a que tú tomes acción y se subieron, qué sé yo, un estado en WhatsApp, ahora que tantas personas se ponen en estado, que tú sabías que de alguna forma estaba dirigido a ti, y le escriben. No, dejen que ellos hagan el esfuerzo, porque acuérdense, uno valora por lo que trabaja. Si se lo dan muy fácil, tampoco va a ayudar. ¿Y por qué lo hacen de esta manera? Porque tienen miedo a exponerse, tienen miedo a verse vulnerable, tienen miedo al rechazo también. ¿Y por qué medios los van a contactar? Puede ser mail, puede ser el WhatsApp, puede ser las redes sociales, Instagram, Facebook. Y créanme, el ex va a mirar las redes sociales. Ustedes van a creer que no, quizá el ex les dijo que no quería volver nunca más, que ya no quería saber más de la relación. Pero créanme, va a estar mirando las redes sociales. Y cuando pasa el tiempo, y ya no han estado hablando con su ex, uno cree que el ex sabe qué es lo que a uno le pasa por la mente, qué es lo que ustedes están pensando. Si siguen echando de menos, si siguen pensando en ellos. Pero no es así. Y a veces uno se siente culpable de seguir acordándose. Por supuesto uno debe tener la intención de seguir adelante en la vida y no ponerla en espera. Pero el ex no va a tener idea de qué es lo que está pasando por tu mente, de qué es lo que tú estás haciendo su vida, o si ya definitivamente seguiste adelante con tu vida, incluso conociste a una nueva persona. Todo esto puede pasar. Tres meses puede ser poco tiempo, pero muchas veces es una oportunidad. Piensen también en las vacaciones, cuando uno a veces está 10, 15 días en un lugar, parece que uno ya estuviese viviendo en el lugar para siempre, quizá porque es muy agradable. O bueno, por lo menos a mí me pasa. De todas maneras, si el ex vuelve, siempre hay que ir lento. Siempre hay que ir lento. Porque si lo reciben con los brazos abiertos, como si nada hubiese pasado, no le van a permitir que realmente haga esa reflexión y que la ponga en práctica. Porque uno cuando pierde, puede echar de menos y luego puede prometer mucho. Yo siempre digo, hay gente que quiere comer sano, hay gente que quiere hacer deporte, hay gente que quiere dejar de fumar. Pero vean ustedes, cuando sus amigos les dicen deje de fumar, ¿les creen o no les creen? No, yo por lo menos no creo eso. Uno dice, ah, qué bueno, me alegro. Pero ya, si ha pasado un año y dejan de fumar, significa algo. Lo mismo con los ex. Tienen que ver a través del tiempo que hayan hecho los cambios. Y tienen que haber trabajado en ustedes mismos para encontrar a un perfil que les haga bien. Y no dice una vez más por lo familiar, que muchas veces genera daño. Espero que les quede claro. Acuérdense, si quieren agendar una sesión conmigo, lo pueden hacer en www.espaciocom.com. Puede ser una sesión por Zoom o puede ser una sesión por mail. Créanme, les va a ayudar un montón a tener un buen plan de acción, a entender su caso, qué es lo que está pasando, qué es lo que podría pasar también. Y lo otro, pueden adquirir mi workbook, Aplicación Teoría del Apego en la Vida Real, que los va a ayudar por si están en contacto cero, que son momentos difíciles, por si quieren recuperar a su ex y sobre todo trabajar en su estilo de apego. Muchas gracias, cuídense mucho y que tengan muy linda semana.